Compuesto en 1935 y estrenado 10 años más tarde en este mismo escenario del Palau por Victoria de Los Ángeles, hoy la célebre soprano vuelve a interpretar el Tríptic de Musén Sintu, tres canciones en catalán sobre poemas de Jacín Verdaguer que suponen la recuperación de una pieza emblemática de Joaquín Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!